Hoy se está haciendo entrega personalmente en manos del decano y vicedecano de la facultad un equipo que viene a paliar sentidas necesidades, impresoras, computadoras para decano, vicedecano y directores y por supuesto todo un complemento para que puedan ellos desarrollarse más eficientemente. Con este tipo de equipos como son computadoras, laptops, computadoras de escritorio, impresoras, fotocopiadoras entonces equipos que tenemos en la parte administrativa son equipos ya un poco pasados pero con esto vamos a llenar ese gran vacío y esa necesidad que teníamos y además de que vamos avanzando en la parte administrativa, en la parte económica y bueno en todo lo que va a llenar la sentida necesidad de avanzar poco a poco en la parte administrativa. Hace muy poquito nos han entregado también un lote de 50 computadoras modernas de las cuales el decano ha destinado 10 para la oficina jurídica que realmente estaban necesitando para la atención al público, gente de escasos recursos que tiene la oficina jurídica pero también hace muy poco hemos recibido un lote avanzada de libros modernos también para la facultad de Derecho con la visión de ir hacia la acreditación con la carrera. Todo esto es posible gracias a la gestión del señor rector, del apoyo permanente y de la gestión de las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas así que esto es un sellar más del avance constante que estamos haciendo en dotación de equipos e infraestructura para la carrera de Derecho. De esta manera se realizó la entrega de equipos de computación del rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho a las autoridades facultativas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Lo voy a hacer con todo el agrado para que puedan seguir desenvolviéndose tanto ustedes como los directores, el doctor Lascano, la doctora Llanos y por supuesto la UNADEF de la mejor manera posible. Muchas gracias señor rector. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas le queda eternamente agradecido. agradecido a sus autoridades, por supuesto también los docentes y los estudiantes porque esto va a estar al servicio de ellos y estamos muy contentos y satisfechos. Y a la vez le hago la entrega también simbólica a nuestro vicedecano. Señor vicedecano, esto va a ser de mucha utilidad para usted y todas las autoridades y administrativos de nuestra facultad. Muchísimas gracias.